Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Anto Martínez y bienvenidos a un nuevo video. Sé que hace como un mes que no subo videos, pero acá estoy, volví, después de un tiempo volví. Y el día de hoy voy a estar grabando un tipo de vlog, va a ser, mientras me hago fotos con Lula. Y tengo una sorpresita para mostrarles porque no va a ser un vlog como el otro que grabé haciéndome fotos. Va a ser algo más épico, que bueno, van a estar viéndolo más adelante. Ahora voy a ir a maquillarme, los voy a estar manteniendo al tanto. Nos vemos en unos segundos. Bueno, ya me terminó de maquillar Eri. Eri con Lula. Ay, me encanta como maquillar, vayan a seguirla en Instagram. Miren qué lindo quedó. Me hizo algo como que bastante básico porque... Ay, la moto pasando. Porque como son fotos para el día, así como que da algo tranqui porque no pinta algo muy chan para el día. Así que esto quedó súper bien. Bueno, ya estoy con Lula y con Andrés. Y bueno, les vamos a compartir un poco el proceso. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También les dejo su Instagram para que vayan a seguirlo. Él fue el genio detrás de todas las tomas con el dron. Que esa era la sorpresa que les tenía. Que me parece algo que está muy de más. Tanto como para contratar a Lula. Como para contratar a Andrés. Se comunican con ellos por sus Instagram. Que la verdad yo sinceramente re recomiendo el trabajo de los dos. Y el señor pasando. Y gracias a ustedes también por ver mis videos hasta acá. Siempre miro para acá y la cámara está acá. Pésima. Y bueno, suscríbanse. De nuevo les repito. Vayan a seguir a estos dos genios en Instagram. Porque se lo remerecen. También les quiero dar gracias a Eri. Que es una genia maquillando. Me encanta como maquilla. Les dejo su Instagram para que vayan a seguirla. Ya saben también. Pueden ir a contratarla a través de su Instagram. Porque maquilla súper lindo. A mí me encanta. Aparte también es una divina como persona. La súper recomiendo también. Y bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Suscríbanse. Y eso fue todo por hoy. Chau. Chau. Chau.